el menor gustoso un tipo que está demasiado pegado aquí en guaricano una carisma de verdad que todo el mundo le gusta su manera yo soy luica sánchez estamos aquí en luica tv oficial bienvenido menor gustoso que lo que gusta menos gustoso mi respeto para todo mi público que me apoya que lo que es luica tv oficial gustoso hablanos de tus inicios musicales como tú empezaste en la música como tú te ha desarrollado en este ambiente bueno mi música comencé en el 2015 ahí fue que vi mi desarrollo en la música en mi talento y fue que reconocí de que soy un tipo duro en la música urbana gustoso yo he visto que hay mucha gente que te apoya hay otros que no he visto que muchos artistas ya reconocido te apoyan a nivel de instagram en las redes sociales como tú te sientes con este apoyo bueno me siento bien porque gracias a dios cada uno de esas personas que me apoyan le doy la gracia porque creen en mi carrera y creen que yo algún día llegaré a la cima gustoso una pregunta yo sé que tú anhelas hacer o ser famoso pero cuáles son tus deseos de cuando tú llegues al éxito bueno mi primer deseo es poder superarme eso lo primero superarme primero ayudar a mi madre y poder ayudar a algunas personas que necesitan de este mundo quiénes quiénes son esa persona bueno hay muchos varios lo que no se puede decir nombre porque lo tengo ella tú sabes en memoria pero tú me lo puedes decir aquí en luica tv oficial hay una cuanta gente que me ha apoyado que lo llevo en mente ahí está luica tv oficial a uno cuantos de por ahí abajo pero tranquilo que eso va porque tú te metiste en la música urbana bueno me metí en la música urbana porque sentí de que ahí es que estaba mi talento ahí es que sentí de que ahí podía desarrollar lo mío y de que ahí sentí también de que yo puedo darle el máximo de la música que yo hago en mí en mi trayectoria para el público que se merece que el republica dominicana y muchísimos países mundiales ahora háblame de qué colaboraciones te gustaría hacer en el movimiento urbano con qué artistas te gustaría grabar bueno yo siempre te lo ha dicho y yo tengo cinco artistas por ahí en mente en grabar con ellos bueno está secreto que nunca lo dejo que es el primero que fue que me ayudó sobre todas las cosas está musicólogo en libros un tipo genial educado y humilde buluba family que es un tipo donde que tú lo ves tú le tomas respeto de una vez que tengo también ahí a chimbala por más que haya también por más que hayamos tenido muchísimas complicaciones y en bala de te atropellado a ti bueno ya eso parte de la de la fama que ella ha tenido las personas pero sin bala va a ir también pero porque si sin bala de aquí de huaricano se crió aquí en huaricano y no apoya a los nuevos talentos como tú qué consejo tú le dices a eso a esos artistas ya que están pegados que apoyen a estos nuevos talentos como tú dime bueno yo le pido le digo a chimbala por esta vía y cámara y todo a chimbala que tenga conocimiento con los nuevos talentos que van subiendo porque también tienen la misma se que ellos tuvieron para poder llegar ahí y que por favor que le bajó un poco el ego porque necesitamos que todos los nuevos talentos huaricano tengan el apoyo de cada artista que tengo pegado ahora mi mito y por último aquí mi cultura megana explicas un tema con este tigre que este tigre tiene letra mira para darle a cualquiera del movimiento entero bueno señores estamos aquí en el barrio aquí en huaricano city donde es oriundo el menor gustoso un chamaquito que de verdad quiere llegar a la fama de verdad pero una pregunta a un menor gustoso si tú no llega a la fama que tú haría bueno que yo haría si no llegara la fama bueno me pusiera a trabajar que eso lo primero que eso está de parte mía poder trabajar y poder buscar la forma de cómo sobrevivir en este mundo pero hablando del movimiento urbano hemos visto que te han hecho pilas de entrevistas mucha gente que te ha vendido sueños explícame cuáles fueron esa gente que te vendieron sueños bueno por ahora mismo fueron cuatro personas que me vendieron sueños 4 exactamente cuatro personas que yo lo llevo en mente lo llevo tranquilito sin dar mucha bala en la calle hay cuatro personas que me han dado también la espalda no colaborado conmigo pero por qué por qué bueno porque me han dicho que que han querido montar conmigo y todo y cuando llegan en rd como que se vieron se olvidan de las cosas y nunca me tiran ni nada pero cuáles son esos artistas que no te han dado la mano bueno este súper nuevo que súper nuevo fue para europa y me habló junto con su manager que jota joel para poder grabar conmigo desde que llegaron nunca me tiraron cadena ahí te tengo también ahí al mismo chimbala que dio todos sus beneficios para grabar conmigo pero por parte de la mujer nunca se llegó a cenar y tengo verdes tamás por ahí que que nunca han grabado conmigo que quisiera que ellos lo hicieran conmigo y quiero dar un mensaje a black jonas por aquí en black jonas ese tigre es un duro me gustaría verlo donde plano para grabar con él porque el tipo mete mano como es también hemos visto que tu canal de youtube el que tú tenías te lo bloquearon porque bueno ese canal de youtube me lo bloquearon porque yo mismo cometí un error de comentar en canales ajenos como en el canal del pecho me denunciaron como spam y dure cinco meses sin ese canal ahora voy a llevar seis meses 27 de diciembre espero en dios que me lo devuelvan o si no seguiré con mi otro canal que tengo arriba que lleva 60 suscriptores y todo que me siguen las redes sociales necesito que todos vayan a mi nuevo canal se suscriban wilson el menos gustoso y puedan ver los pocos contenidos que tengo ahí para que puedan fijarse otra pregunta menos gustosa que quiero que tú sea claro y quiero que tú te sinceres con la persona que están viendo este vídeo qué ha pasado de que tu carrera no ha llegado a otro nivel porque tú tienes mucha carisma aquí en guaricano pero hay mucha gente que se te ha virado porque ha sido eso sea tú eres un muchacho que eres bajador que eres un muchacho que está activo en la música que me muevo sobre todas las cosas y te mueves en el ámbito musical pero mucha gente se te ha quitado porque bueno tú sabes que cuando uno no tiene los requisitos que uno necesita para uno llegar a la cima hay muchos que se te quitan porque creen que tú no va a llegar a nada pero como yo confío en ese dios que está allá arriba yo sé que voy a llegar a algo y que tendré muchísimas cosas por delante y también le pido a la poca persona que me apoyan a la poca persona que veo del 100% que habemos un guaricano en muchos países que no duden de los nuevos talentos en llegar porque puedo hacer que dios le den un milagro y una sorpresa pegar un tema ese es famoso y todo el mundo le puede caer atrás dejen de ser egoísta de ser demagogo porque eso no lo lleva a ningún lado deben ser humildes y reales con uno para que vean la humildad de la otra persona que mensaje tú le da a esos nuevos a esos nuevos talentos que quieren ser tan bien famosos como tú qué consejo tú le das bueno yo le doy a esos nuevos talentos que se bajen que no me dan nunca atrás que sigan trabajando su música que no se lleven de nadie y que nadie le tumbe su autoestima porque yo soy un tigre y una artista que por más que me digan que no yo siempre digo que sí y siempre vivo con lo mío por delante por más que otros quieren bajarme la autoestima yo agarro y no me la dejo caer porque soy una persona inteligente que sigo trabajando con los míos y tengo cuatro años de carreras musicales y no lo dejaré porque eso es lo que me gusta y eso es lo que yo voy a hacer un día mediante y lo que voy a llegar a hacer llegar a ser una artista famosa como cualquiera que están ahora arriba entonces una pregunta también ya para finalizar vimos en las redes sociales una discusión que tú tuviste con un muchacho por qué pasó eso o sea ya tú ha sido un muchacho que ha sido respetado pero en con esto de lo que es este vídeo que tú comentas a pelear con una persona que fue lo que pasó explica bueno hubo un problema con esa persona que esa persona me estaba como tirando por el suelo ensuciando mi nombre diciendo cosas que no estaban en sus niveles entonces yo tuve que agarrar y ponerlo en su puesto para poder corregirlo y quitarle esa mañana está haciendo vaina que no y no está pero mucha gente ha posteado ese vídeo en las redes sociales y ya tú ha sido el trending topic bueno yo lo hice eso fue para que vean de que me tienen que respetar y para que no le falte respeto ni a mí ni tampoco a nadie porque todo lo que él hizo estuvo mal por él entonces se vio donde que lo subimos a las redes sociales lo hicieron viral lo subió sobre esta music lo subió a los Focke Music y para el Tita de aquí de Guaricano pero tú no crees pero tú no crees que eso te puede dañar mi imagen dañar tu imagen bueno por un lado yo entiendo que sí porque eso está mal en que yo estoy dándole de que dándole como quien dice dándole vaina dándole gozo al público porque yo lo veo mal por ese lado pero eso no va a suceder porque eso era para arreglarlo y para entender de que con nadie se mete ya bueno otra pregunta también ya para finalizar ya menor gustoso esto es Luica TV oficial con Luica Sánchez yo quiero que tú no hables de los talentos de aquí de Guaricano hay muchos claro hay varios quienes te han dado la mano que han dicho déjame grabar con el menor gustoso bueno de los de aquí de Guaricano por lo menos de todo lo que yo he visto aquí dame han grabado un jefe a tres personas conmigo que me han buscado a mí para que yo grabé con ellos ¿cuál ha sido eso? bueno ahí está Papito Hd que por lo menos él se llama Papito Chedelo y es un tipo romántico que canta música romántica y por lo menos desde que quiso cantar él me buscó me dijo Wilson quiero grabar un tema contigo yo le dije que sí que no había problema nos fuimos al estudio grabamos un tema romántico y le gustó al público pero también hay un artista que es de Guaricano que se llama Lampo porque Lampo no te ha dado la mano bueno yo he hablado con él de que organizamos una colaboración para grabar entonces me ha dicho que sí que sí y siempre con un espero y nada de llegar y nada y nunca se dio la colaboración parece que me estaba vendiendo sueños pero yo y él somos amigos normalmente y si yo sé que él no está en su nivel de grabar conmigo yo respeto esa parte porque hay que entenderla también a la persona y esperar que el momento llegue de grabar con él cuando se pueda bueno bueno es así todo tiene su momento bueno danos tus redes sociales para que la gente te siga en instagram y youtube bueno mis redes sociales pueden buscarme en instagram arroba el menor gustoso síganme ahí para que puedan enterarse de todas mis publicaciones y todo lo que yo haga personalmente suscríbanse en youtube wilson el menor gustoso y si quieren buscarme en la página de facebook como wilson el menor gustoso y vendrá ahí verán todos los míos para que se puedan informar de mis redes sociales whatsapp 8 29 9 90 25 53 pues son el menor gustoso en la lista de los guaricanos a pero tú mismo coge la llamada para para cualquier para cualquier fiesta o involucre aquí en promoción cualquier tipo de cosas yo hago lo mío y cualquier tipo de vaina también busco a mis gente para que también tengan tanto de lo mismo bueno mi gente esto fue la entrevista con el menor gustoso un chamaquito de guaricano que quiere ser famoso y de verdad quiere llegar a la cima vuelvo y le digo vuelvo y lo digo y lo repito de nuevo no deje que nadie le tumbe su autoestima si tú tienes sueño de querer llegar a la música póngase de pie trabaje duro tiempo que es en lo suyo y no se lleve de nadie usted no puede diga dígale que siempre que si usted puede en lo suyo porque en la vida todo se puede se pone de su parte todo llegará a motivo de la bendición de dios por los señores esto fue la entrevista con el menor gustoso aquí en el barrio de guaricano donde él es oriundo así que señores suscríbete a mi canal luica tv oficial yo soy luica sánchez bendiciones para todos bye bye i